Buenos días, estamos apenas a una semana de irnos a los 100 kilómetros del Sahara y os quería enseñar un poquito el material que en principio me voy a llevar para correr, ¿vale? En principio me voy a llevar esta falda que tengo dos, son de RiteLite, realmente como podéis ver es un pantalón cortito que lleva bolsillos incorporados en los dos laterales y que encima lleva como una especie de sobre falda, realmente nada, es una tela muy finita que principalmente es un poco pues eso, para que no se marque mucho el pantalón y para que, bueno, pues para que corramos más cómodas y más a gusto. Por otro lado, debajo voy a correr con una camiseta blanca de tirantes sin mangas, ¿por qué? Porque voy, la idea es correr con una camiseta de manga larga. Mi experiencia en el desierto es cero, pero con calor sí que he corrido en varias ocasiones los 101 kilómetros de ronda y que se corre normalmente a mediados de mayo y se suele salir a las 12 del mediodía con lo cual prácticamente toda la carrera, la primera parte la corres en horas de sol con bastante calor y yo siempre he corrido con camisetas de manga larga porque el calor lo llevo regular entonces sí que es verdad que el llevar el cuerpo tapado con una camiseta finita a mí me viene muy bien, me voy refrescando cada poco tiempo y la verdad es que las veces que lo he usado me ha funcionado muy bien. Con lo cual, en esta ocasión voy a correr con la camiseta Desert de Radial es una camiseta que es de poliamida y elastano, no sé si la podéis ver, realmente es muy finita prácticamente transparente lleva el pulgar para meter las manos en el caso que queramos llevarlas más tapadas y luego en las dos muñecas lleva la apertura para poder ver el reloj ¿Por qué? Bueno, pues porque es una prenda muy fina y lo que os decía, mi experiencia con calor es que corro mucho mejor llevando el cuerpo, sobre todo los brazos más tapados y bueno, es la decisión que he tomado Esto en particular no lo he probado todavía pero sí que he probado el primer modelo que Rayla y Chaco de esta prenda hace ya bastantes años he corrido con ella un par de ocasiones es verdad que yo sudo muy poco y a mí me viene súper bien porque eso, si tengo mucho calor me puedo echar un poco de agua me refresco y la verdad es que me funciona muy bien así que he decidido que voy a correr con ella debajo voy a llevar una camiseta blanca normal y corriente de tirantes y encima esto calcetines en principio voy a correr con unos muy finitos de joco que tengo, también que tengo varios y la duda que tengo todavía es si me voy a llevar unos yinji de dedos porque las veces que los he utilizado me han funcionado bastante bien pero no los he probado en arena entonces me da un poco de miedo que a lo mejor la poca arena que se me pueda meter porque llevo zapatillas con guetres que os las enseñaré en otro momento porque me ha pillado el toro y están en el zapatero poniéndome los velcro me da un poco de miedo que si entra algo de arena se me pueda meter entre los dedos y me pueda hacer más rozaduras que lo que son unos calcetines normales corrientes pero bueno, me voy a llevar los dos y ya veremos a ver según los días y según las etapas que es lo que me voy poniendo y luego para correr he decidido correr con la mochila ACTIV de 6 litros de Rakelight los litros al final no sabía con cuántos correr he ido valorando distintas mochilas pero al final me he decidido por esta porque como os comentaba yo el calor no lo llevo muy bien y me da miedo la falta de agua es verdad que la organización tiene coches tiene quads durante las distintas etapas que te pueden ir dando agua si necesitas y demás pero bueno, a mí me gusta correr con las carreras me gusta hacerlas llevando yo todo el material que necesito la organización solamente pide un litro de agua que es lo que yo voy a llevar en los dos bidones delanteros pero esta mochila tiene la opción de poder llevar en la parte de abajo un camelback y la idea es llevarlo con un litro 200 de agua para emergencia sobre todo porque si en un momento dado tengo calor me quiero refrescar y demás tengo la opción de llevar mi propia agua y no tener que pedir agua ni nada y no parar en los habituallamientos para echarme el agua que llevo encima en cuanto al material obligatorio realmente solamente piden silbato que lo lleva la mochila incorporado evidentemente la manta de supervivencia y los dos el litro de agua y sales con lo cual en esta mochila realmente con los bolsillos que tienes el espacio detrás y demás yo creo que no voy a tener ningún problema y sobre todo eso sobre todo lo he elegido por el tema de llevar el litro 200 de emergencia en mi caso yo lo que os digo el calor no lo llevo muy bien es la primera vez que corro en el desierto con lo cual voy un poco con miedo entre comillas y con respeto y prefiero llevar más agua y saber que voy cubierta y que no tengo ningún problema os enseñaré el tema de las zapatillas en cuanto a la estrega del zapatero para que veáis un poco como van los guetres y las dos zapatillas que he decidido coserlas que ya me dirán si las pueden coser o no así que el próximo día os las enseño hasta luego